Aprovecharon la oportunidad los profesionales para llamar la atención a todos los salteños para que aunemos los criterios y estas fiestas se vivan en paz. Ya hemos tenido el viernes a la noche, ingresó un paciente de 6 años de edad proveniente de Salta Capital por una herida leve, por suerte, en mano derecha y después el día sábado un paciente de 7 años de Rosario de Lerma. También leve, del ojo derecho. Ayer, anoche, un ingreso de ORAM, una derivación por un traumatismo ocular derecho por perforación ocular que ingresó a la emergencia y pasó al quirófano. En este momento el paciente está estable. El pronóstico todavía no lo sabemos, pero bueno, está dentro de todo estable. Falta todavía lo que se pueden hacer en las zonas más críticas, doctor. Exactamente, y si hacemos una reseña, este año enero del 2014, hemos tenido 15 pacientes hasta el 20 de enero inclusive, y entre las edades de 6 años hasta los 14 aproximadamente, y por suerte también heridas leves. Que la zona que más son es mano, pie, ojo, cara, pero bueno, dentro de todo leve. Por eso es que siempre lo digo, siempre, que hay que evitar el uso, no que va a ir con la mamá o el hermano mayor, sino directamente que no usen, por lo menos los chicos, en pediatría. Ante un accidente como este, doctora, puede haber heridas que queden para toda la vida. Exactamente, con pérdida de la visión. Vamos a compartir una nueva pausa en minutos, nada más.